Pues el del medio no lo he probado. La del medio, la del medio. La voto, la voto. La de la derecha sí la he jugado, pero también es muy divertida. Es para cuatro, es cuatro contra cuatro. Ah. Ah, tienes que jugar en la máquina. ¡Anda! Un minijuego y todo, míralo. Pero entiendo que mientras tú estás jugando, hay otro que te está dando caricias de tanto. ¡Claro! Ahí está la gracia. Yo me he acostumbrado al este y me va mejor con el... Con el teclado. O sea, me va un poco un ratón y teclado, sí. No sé por qué, pero... Es verdad que hay otros juegos que... Mira que el Fall Guys a mí me encanta con esto, pero el otro día le estuve intentando dar con el otro. Perdón. Vale. ¡Ah, aquí estamos los dos! ¿Y si me subo por aquí qué hay? ¡Venga, Héctor, das puntos! ¡No, tío! Me han dejado noqueado. ¡Voy! ¡Vale! ¡Ah, qué hijoputa! ¡Estoy atascado en el público! ¡Ya salgo! ¡No, tío! ¡Qué pesado el perro este! ¡Vamos a reventar el puto perro este de los huevos, tío! No puedo, tío. Claro, es que vosotros sois equipo rojo y yo soy del azul. ¿Qué pasa? ¡Ah, no! ¡Es verdad! No he dicho... como los otros. Sí, sí, no he dicho nada. No he dicho nada. ¡Puedo hacer el puto perro este de los huevos! ¡Ah! ¡Hala! ¡Ahí hay el conejo! ¡Cuidado! El doge este de los cojones, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué? Me ha aparecido mi perro. ¡Corre, corre! ¡El tiburón, el tiburón! Me han matado, ¿eh? ¡No jodas! ¡Ah! ¿Te van a matar? Sí, cuando te dan más de los cojones, por lo que se ve, sí. Pero vuelvo a salir. ¡Joder! Ah, bueno, si vuelves a salir, vale. Vale, tengo el perro este asqueroso. Van ganando los rojos, pero por vamos. Ya, es que... Tengo el doge este, le estoy agarrando contra una esquina. Que no puede hacer nada. ¡Haced puntos! ¡Haced puntos! ¡Imposible! Me estoy pegando con dos aquí en la máquina esta. ¡Hijo de puta! El doge este es muy bueno, el cabrón. Es que, tío, el que lleva a los putos nunchakos, tío, es muy pesado, tío. Yo estoy yo solo contra tres, ¿eh? He muerto. Claro, que te ha matado. Sí. Tienes que intentar hacer puntos, Kasma. Que se te pone la mierda esa... No, no hago nada, ¿eh? No hago nada. Voy, 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 voy. No me sacan, tío. Eh. Nada. ¡Guau, chaval! Nos han dado otra horrible paliza. Sí. A ver, yo creo que dos tenían que ir a joder y dos a... a hacer puntos, tío. Ya. O uno a defender a los que están haciendo puntos. Pero es que es muy complicado, ¿eh? Sí. Ni salgo. No. La patita se ve por ahí. La patita se ve por ahí. Madre mía. El de medio. No lo he probado. O venga. Mira, hay uno que se ha comprado a Naru. A Naru. Se ha pillado a Naru. Lo tenemos en el equipo, de hecho. Es un... Es un... Vale, te quedas tú de portero. Ah, es hockey. What's up, vale. ¡Hala! Alba, que te deja cao. Sí. Uy, 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 uy. Alba, ¿pero qué dices? Como que te... Pero, ¿cómo? Hostias. Al escudo y me ha dejado cao. Ah, que la propia pelota te deja cao. Sí, depende cómo le des a lo mejor. Mira, mira, mira. A mí también me ha dejado cao. Me ha dado así, pum. Porque te ha dado acto seguido del puñetazo, yo creo, ¿eh? No sé si me... No, no. Claro, sí, sí. O sea, ha pegado a la bola. Pero yo no lo dejo cao. Toma. Madre mía. A soñar. A mimir. Espérate, no. No. Vale, saca, saca, saca. ¿Pero qué hace el... ¿Qué hace el Naru? No lo sé. Yo me he desmayido. Está dando puños a lo jodido loco. Y la está metiendo para adentro a veces. Vamos, que remato. Ahí lo llevo. No, lo ha rematado a mí, Héctor. Vamos, perdona, tío. Hostias. No, pero, Naru, ¿qué haces? Pero, ¿por qué cojones no le doy? O sea, yo... A ellos sí le dan una hostia terrible. Y mira, mira. Y a mí no hace más que mandarme a Narnia la mierda esta. Ahí está bien, Naru, muy bien. Qué hostia me ha pegado, me ha pegado un poquito a tu cabeza. ¿Yo? Habrá sido sin querer. Yo he pillado como cinco hostias del disco, ¿sabes? Me ha dejado muñeco. ¡Hala! El Naru este juega algo puto loco, ¿eh? Está en la portería, dando puños a todo lo que se puede. Tío, madre mía. ¡Uy! ¡Casi! ¡Qué buena! ¡Vamos! Se la he dejado en bandeja de plata, ¿eh? Al Naru este. Dime, Naru, ¿dónde está? Es cuando vas corriendo y le metes un puño es cuando pilla la velocidad de esa tocha. Si tú le das sin correr, no le mando a mandar lejos. ¡Hostia! Como ahí, por ejemplo. ¡Oh, qué mal! ¡Adiós, adiós! ¡Ay, qué pena! ¡Hostias! ¡Quita a dinosaurio de mierda! ¡Hostias! Y a mí. Me ha puesto el turrón, ¿eh? ¡A ver, a ver, a ver! ¡No! ¡Ay, que me ha dejado cao! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, arrastrame! ¡Buena! ¡Me ha dejado cao! ¡Dentro! ¡Uy! ¡Uy! El escudo se... es... 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 ¿Para qué sirve el escudo? Para... Es un golpe fuerte siempre. ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Perdón! ¡Oh, oh! ¡Toma el escudo aquí, he dicho! ¡Ay! ¡No me veo! ¡No me veo! ¡No! ¡No me veía, tío! Intentro sacarla, pero no he podido. Había gente empujando para adentro. ¡Sí! Me he quedado con la pelota ahí. ¡Mira! ¡Ay! Y no me dejaba... ¡Hostias! El gato. No ha sido el gatete. El que haga el punto gana, ¿eh? ¡Ah, no! Falta, falta todavía. ¡Hola! ¡Hala! ¡Ay, qué joder! Nos han puto reventado, ¿eh? ¡Eh! ¡Qué buena! Pero, ¿por qué me he desmayado, cabrones? ¡Vamos, levanta, patito! ¡Mierda! ¡Qué coño! ¡Hala! ¡Madre mía, el Naru! ¿Pero qué le pasa? ¡Cógele, da! ¡Hostia, puta! ¡Bien, bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Hala! ¡Qué hostia me ha dado en toda la nuca! ¡Mierda! ¡Le he desmayado al Naru! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Hala! ¡No, tío! ¡Hostia, chaval! ¡Me cago la puta! ¡Joder! Es que he sacado la bola, pero se la he dejado en la mano ¡Sí! ¡Buen disparito! ¡A ver! De todas maneras, es un poco random donde va la bola, ¿eh? ¡Sí! ¡Madre de Dios! ¡Buenísima! ¡Se la han metido yo! ¡Sí! ¡Se la han metido en propia! ¡Gilipollas! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Le ha gustado, le ha gustado a él mismo! ¡What? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Perdona, perdona! ¡Te metí un patadón por la nuca! Me has descalabrado un poquito, sí, pero no pasa nada. ¡Oh! ¡Y el Naru la ha hecho bien esta! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, me ha dejado cao! ¡Sí! ¡No! ¡Hostias! ¡Qué cabrón el puto escudo, eh! ¡Sí! ¡Hala, qué hostia! ¡Le voy a desmayar! ¿He sido yo? ¡Madre mía! ¡El Naru me ha metido el pie hasta la oreja! ¡Aaah! ¡Joder, que no! ¡Si la mandas a tomar por culo! ¡Ah, eso sí, claro! ¡Pero! ¡No, no, no, no! ¡No hay caso que no! ¡La metió el Naru! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Sí, pero da igual! O sea, si eso estaba... 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 ¡Hala, que hostia me han dado! ¡Hala! ¡Mua! ¡Madre mía, chaval! ¿Me puedes dar algo, eh? Nos han dado la del atún. ¡Sí! Me cago en su puta madre. Creo que queda una. En todo caso. Son seis goles. Esa seis, vale, vale. ¡Se puede, señores! ¡Adiós! ¡Ah, la me ha desmayado! ¡Ay, a mí también! ¡No, no! ¡No, qué cabrón! El puto gato ese es bueno. Pero mira cómo lo ha metido. ¡Mete una paliza! Le he pegado una patada para adentro. ¡Hostias! Esta peña sabe jugar. Mira, mira, mira al gato, eh. Mira lo que ha hecho. ¡Pum! ¡Patada! ¡Claro! No estábamos ninguno en la portería. Con la patada es que llega mucho antes que con el puño. Sí. ¡Os reviento a todos! Bueno, yo estoy desmayido del suelo. ¡Ay, que revivo, que revivo! ¡Madre mía, otra vez! ¡No! 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 A la izquierda no lo hemos probado. Izquierda, 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 chicos. Hay que jugar al rugby. Eso es. Vale, y arriba es un trato. No, tú a mí tampoco, que se aleja. ¡Ah! ¡Ya estoy! A ver. ¡Hostia, perdón! ¡Hombre, hombre! Mira, mira, el de nuestro equipo hace todo. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Bien! 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 ¡Bien ahí! ¡Hostia, cómo ha corrido el gorilón, eh! Pero no sé por qué lo ha soltado ahí. Nos mete con peña diferente, ¿verdad? Cada ronda. Sí. Estos no son los mismos de antes. Van cambiando. Por lo menos los nombres no los... A ver si le meto un galletón. Vale, vale. ¡Judri! Oye, pero escucha, estos están todos parados aquí en el medio. Mejor. ¡Hala! ¡Hostias! Nos han tocado los que se quedan a FK, yo creo, eh. Sí, puede ser, sí. Estos se han ido a mear. Sí. Yo creo que sí. Cuando venga ya muy tarde. Toma, puto gorila. Te reviento, pavo. No hay que proteger al que lleva la pelota, tío. Claro, claro. ¿Pero por qué la habéis soltado? Toma. ¿Por qué no te gusta a mí, no? ¡Hastao! Yo te agarro al mono, cabeza. ¡Me lo llevo, me llevo al mono! Yo me he estado llevando al perro. Creo que ya hemos ganado, ¿no? No. Son a dos puntos por cada juego. A lo mejor aquí llevamos un logro por no dejarle meter ningún gol. Oye, pues no te extrañes tampoco, eh. ¿Eh? ¡Que se escapa! ¡Que se nos escapa el macaco! ¡Que se nos escapa! ¡Supa de macaco! ¡Suelta! Madre mía. Rápido, llévenla, llévenla. Agarre al macaco. Yo me voy para el otro lado. Y esos dos ahí tiesos. Sí, están ahí más quietos con un avión de mármol, eh. Sí. ¡Agárralo, agárralo, cabeza! ¡Supa de macaco! ¡Vamooo! ¡Yo me voy! ¡Vamooo! Ojo que nos hacemos un perfe, eh. Ya es, ¿no? O sea, todavía no hemos... Faltan dos puntos más. Ah, dos puntos. Vale, vale. Eso, eh. Hombre, muy malos tendríamos que ser si con dos AFK, ¿sabes? Ya. No le damos... ¡Pero suéltame, hombre! ¡Hop! ¡Y se lo llevó el unicornio! Ven aquí, macaco. Vamos a hablar tú y yo, ven. ¡Rupa de macaco! ¡Ah, bro! Un puntito más. Venga, bien, bien. A ver si no lo hacemos ya y logro, seguro. Iba a intentar dejar la pelota ahí y pegarle un puñetazo, pero no... No ha colado. Te la ha quitado al mono. Te la ha quitado al macaco. No tiene piedad, eh. Macaco. Cúbranme, que me quedo sin estamina. ¡Ah! Toma, perro. ¡Vamos, Kair! ¡Hazado! ¡Vámonos! Ya habíamos más esta ronda, eh. Sí. Se ha empezado tarde. Se ha empezado a mover. Ha llegado tarde, sí, sí. Ha llegado cuando llevamos un 5-0. No, pero hay dos ahí, ¿no? No, no, había otro más. Había otro más. Ah. Bueno, perfect. Sí, logro. Mira, logro. ¿A mí no? Sí, sí, a mí sí. Ah, no, pero se llama Room Forest Room. O algo así. Corre, Forest, corre. Dice... Ah, haz un touchdown en menos de 15 segundos. Ah, yo es que no he hecho ni uno. El 9,8 de los jugadores tienen este logro. Vamos, que esto es un tiradísimo. Sí. Sí. Stand me here and I realize You are just like me You start to make history You're going to lose to judge And the right for all Will God and God Think I'll push the weight The fire, freeze fire But in the end It has to be this way You're going to lose to judge 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 You're going to lose to judge